Estamos en Naturland junto a Jocelyn Vera ¿Qué nos va a ayudar a entender hoy día, a comprender mejor qué son los probióticos? ¿No es cierto Jocelyn? Sí, así es Un tema muy interesante, se habla mucho de los probióticos Sí Y queremos conocer, fíjate qué son Definamos primero qué son los probióticos, ¿te parece? Bueno, los probióticos son pequeños seres vivos Son bacterias, microorganismos que alojan en nuestro sistema ingestivo Y que nos ayudan a mantenerlos saludables Pero no solo eso, sino que nos aportan bienestar en general Porque aportan incluso con nuestro estado de ánimo Sí, pensar, incluso para que usted lo tenga más claro Que tenemos una flora bacteriana, ¿no es cierto?, en nuestro intestino Y esa flora bacteriana cumple un rol muy importante En nuestras defensas, en nuestro estado anímico Ya lo vamos a conversar más en profundidad Introduciendo el tema, ¿en qué nos ayudan los probióticos? Bueno, nos ayudan en todos los procesos del organismo Pero primero a mantener nuestro sistema ingestivo saludable A que no tengamos problemas digestivos Si nuestro sistema ingestivo funciona bien Nuestras células reciben los nutrientes, las vitaminas, los minerales Que necesitamos para mantenernos sanos Y además equilibran, fortalecen y aumentan nuestra defensa Nuestro sistema inmune Y los últimos estudios han demostrado incluso Que ayudan a mantener nuestro sistema nervioso de manera saludable Saludable, es importante los probióticos Fíjate preguntar quién debe tomarlo O a quién se lo podemos recomendar o aconsejar Bueno, los probióticos, todas las personas necesitamos tomar probióticos Pero con mayor razón aquellas personas que tienen desórdenes Desequilibrios alimenticios, digestivos Que tienen diarreas ya sea agudas Que llevan poquito tiempo con diarrea O diarreas crónicas Y por sobre todo personas que han consumido antibióticos Sobre todo antibióticos fuertes Siempre después de tomar antibióticos Debemos poblar nuestro sistema ingestivo De estas bacterias, de estos pequeños seres Que nos ayudan al organismo en general Entonces de forma preventiva Siempre tomarlo, tenerlo en consideración Exactamente Necesitamos mejorar nuestra defensa Y frente a casos, como menciona Jocelyn Por ejemplo, un tratamiento antibiótico Que es muy fuerte Sobre todo en tiempos de invierno Por una faringomitalitis Esos antibióticos matan nuestras bacterias Las que nos están haciendo daño Pero también, lamentablemente Matan aquellas bacterias buenas Exactamente Que están en nuestras flores Y necesitamos repoblar rápidamente Nuestro intestino de eso ¿Debo preparar mi cuerpo antes de tomarlo? Lo ideal es que así sea Bueno, a no ser que una persona haya consumido Como hablamos recientemente Antibiótico Tengo que tomar de inmediato Fluor intestinal Después del tratamiento con antibiótico Pero idealmente Debemos prepararlo Ojalá Tomar algún suplemento Que tenga fibra Que pueda limpiar Las toxinas del colon De nuestro intestino Delgado y grueso Para que la población Se reproduzca mucho más rápido Porque necesitamos 100 millones de bacterias De estas bacterias buenas Sí, son muchísimas Es un lote grande Exactamente Fíjate que muchas personas Yo creo que también se ha comentado Sobre el tema de nuestra flora bacteriana Y la relación que puede tener Con nuestras emociones Con nuestro afecto ¿Hay alguna relación Entre una y otra flora bacteriana? Sí Eso es lo más interesante Y los últimos estudios Demostrados De que la flora intestinal Influye directamente En nuestra hormona de la felicidad Que es la serotonina De hecho se piensa De que esta sensación De enamoramiento Las maripositas Las mariposas que conocemos Son 100 millones de bacterias Prohibiendo Exactamente Son probióticos Activando los receptores De la serotonina La serotonina Es necesaria Para nuestro organismo Porque mantiene Nuestro sistema nervioso Saludable y joven Y evitarían Se descubrió De que el Parkinson El Alzheimer La depresión Tienen que ver Con una falta De la microbiota intestinal Entonces Es fundamental Es vital Consumir probióticos Durante nuestra vida Probióticos Fíjate Y de pasito Ahí hablamos también De alimentación saludable Exactamente Porque antes Los probióticos Vienen el prebiótico Que es justamente El alimento Y que son las fibras Exacto Que alimentan Nuestra flora intestinal Así que todo esto Es una cadena Que hay que mantener Exactamente En Naturalland Contamos con terraflora Que es el suplemento Que tiene probiótico Y tiene 11 tipos de bacterias De estas bacterias beneficiosas Sí, es súper completo Y además trae la inulina Que es la fibra Y que es el alimento Para que estas bacterias Se reproduzcan Se viene de la población completa Más con la comidita Exactamente Más con la comidita Repitamos el nombre entonces Terra Terraflora Terraflora Naturalland Muchísimas gracias Jocelyn Hoy día por ayudarnos A entender muchísimo más De lo que son los probióticos Y que esperamos que usted Haya aprendido Hoy día En este espacio Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!